Cordiales saludos, mi nombre es Natalia Bustamante. Hoy dentro de la materia de técnicas de guiar vamos a ver el tema sobre el perfil profesional del guía de turismo. Para ello vamos a tener claro primero el concepto de guía de turismo y decimos que pues el guía de turismo es la persona que está técnica y humanamente capacitada para dirigir, organizar, informar, recrear a un grupo de turistas que vienen a conocer una ciudad con sus atractivos turísticos a fin de satisfacer sus expectativas. ¿Pero qué se requiere para hacer un buen papel dentro de esta profesión? Se necesita tener ciertos conocimientos como por ejemplo los técnicos turísticos, conocimientos culturales, conocimientos psicosociales y conocimientos históricos geográficos. Aquí vamos a ir viendo qué enmarca cada uno de ellos. Los conocimientos técnicos turísticos son los que se adquieren en la profesión, netamente está encabezada por turismo y hotelería. Conocimientos como por ejemplo cómo armar un paquete turístico, cómo leer una reserva, cómo leer un ticket aéreo, cómo leer mapas, cómo manejar un GPS, etc. Dentro de los conocimientos psicosociales esto es conocer las características de ciertos grupos de personas en cuanto a su lenguaje, a su vestimenta. Los conocimientos históricos geográficos, estos conocimientos son los que más agradan al turista. Por ejemplo dentro de los conocimientos históricos está conocer un poquito de leyendas, de personajes históricos, de fechas históricas importantes. Y dentro de los conocimientos geográficos saber algo de clima, altitud, temperatura, distancias, rutas, que son conocimientos muy valiosos a la hora de que un guía está realizando su trabajo. Aparte de todos estos conocimientos que les he mencionado, es importante que el guía tenga conocimientos básicos que incluyen también saber un poco de recreación. Para esto el guía debe saber dinámicas grupales incluso para romper el hielo al momento de entrar a trabajar con un grupo de turistas. Aparte de eso tiene que conocer también de organización de eventos, organizar actividades. Es muy importante que el guía para que realice su trabajo tenga vocación. Vocación por el trabajo que está haciendo y vocación por el lugar que va a mostrar la parte cultural, la parte de la naturaleza, por la parte de la historia. Eso se tiene que sentir, le tiene que gustar para poder transmitir sus conocimientos. Es importante también que el guía tenga condición física en cuanto a resistencia, porque el guía tiene que caminar largos trayectos y siempre él va a estar a la cabeza. Entonces su entrenamiento físico tiene que ser muy riguroso. Aparte de eso tiene que tener ciertas destrezas o habilidades. Destrezas, por ejemplo, entonar una guitarra para tocar algún instrumento de viento, saber algún deporte dependiendo del lugar al que vaya a guiar o a conducir. Y sobre todo tiene que tener capacidad de liderazgo. Aquí hay que recordar que el guía en el momento en que empieza a hacer su trabajo se pone a la cabeza de un grupo de turistas que no tienen que ser mayor a 15 personas. Entonces todos los ojos van a estar en él. Y lo muy importante también es la sociabilidad. En el sentido de que el guía de turismo tiene que ser una persona que le guste mucho la comunicación, la empatía con la gente. Tiene que tener donde gente, tiene que saber llegar al turista y sobre todo tiene que gustarle el trabajo en equipo. Muchas gracias por su atención.